La historia de María Rosa D'Ariosi La historia de María Rosa D'Ariosi Ahora necesito que se paren arriba de la silla Párense Párense todos arriba de la silla Acá atrás también Les pico un poquito de silencio El hecho de que estén arriba chicos Es para decirles esto Yo soy actriz Y desde chiquita Soy de Villago, Armado Calder Siempre fui tras los sueños No permitan que nadie Que nadie ni nadie le diga que no puede Así que siempre con la mente Y la frente en alto Porque todo se puede Pero confíen en ustedes mismos ¿Sí? Muchas gracias 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 Gracias